Muy bien, muy bien. Ustedes, este, les viene a traer una... Gracias, muchas gracias. Oye, ¿cómo han estado? ¿Cuánto tiempo ya tienen aquí? No, pues ya llevamos unas dos horas aquí bajo el sol apoyando al pan. A ver, platíquenme un poquito más que... ¿Cuál fue el motivo por el que ustedes están aquí? ¿Quién los invitó a trabajar o cómo llegaron aquí? No, pues estamos aquí pegando calcas y apoyando al pan a echarle... ¿cómo se llama? Así que se levante más, así. ¿Y cuál es el motivo por el que ustedes están aquí? Ah, es que con mi mamá le llegaban después de su municipio y pues la otra vez nos invitaron a que vinieramos a apoyarnos y dijeron que nos iban a pagar, pero hasta ahora no nos han pagado nada. No, pues es pura mentira lo que nos van... lo que dicen que nos van a pagar. También dile al señor Jorge Rosales. Ah, sí, el señor Jorge Rosales, que fue el que nos invitó, dijo que nos iba a pagar y no nos ha pagado. Y si no es indiscreción, a ver, platíquenme, ¿cuánto les pagan? 50 al día, pero pues no, no nos ha pagado nada. Nada más nos tienen aquí, nos traen el sol, ya tenemos tres semanas. Y no nos pagan nada, esperando que nos pagan y no nos quieren pagar, que para la otra semana. Oigan, y escucho que mencionan a Jorge Rosales, ¿quién es él? Es el vato que anda trabajando con la señora Quintana, ahí en el partido del PAN. Sí, es el que dijo que se iba a ser responsable de pagarnos, pero no nos ha pagado. Bueno, y aparte de todo esto, platíquenme, ¿cómo sienten ustedes la campaña? ¿Cómo va? No, pues yo siento que es un maltrato porque a los niños, en vez de que trabajen así personas como más adultas, mandan a los niños de 7, 8, 12 y eso, así de menores de edad. Bueno, pues nada más recuerden que la juventud es el futuro del saltín.